Un grupo de investigación del PC desde la Universidad de Antioquia realiza un ensayo clínico para evaluar un medicamento para la prevención del dengue. Estamos en este momento evaluando el primer medicamento para tratar de evitarle el dengue a las personas que convivan con un caso. Porque normalmente cuando uno tiene dengue, el mosquito que está dentro de la casa pica a esa persona con dengue y infecta a los convivientes. La mitad de los casos que presenta siempre es en familiares de un caso. Aunque la investigación ha avanzado considerablemente, aún se buscan personas que presenten los síntomas característicos del dengue para terminar de estudiar el medicamento que podría combatir este virus. Estamos necesitando gente que tenga síntomas de dengue de menos de tres días de evolución, síntomas, que tenga fiebre, que tenga dolor en los huesos, aunque tengan este malestar que está dando ahora mucho, como esa gripita, como una tosecita. Todas esas personas que tengan síntomas, dolores en los huesos, malestar general, dolor detrás de los ojos, cualquier cosa de esas que puede ser dengue o también podría ser un coronavirus, todas esas personas les vamos a tomar la muestra gratuita y en caso de que esté positivo, lo vamos a dar el tratamiento a todos sus familiares. Las personas que presenten alguno de estos síntomas y que deseen ser parte de la investigación pueden comunicarse a la línea telefónica 302-357-5173. También cabe resaltar que con la llegada del fenómeno del niño al país es posible un aumento de casos de dengue.